Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar el día de la fecha. En la orden del día vamos a iniciar con una teleconferencia del doctor Joel García, a quien le damos la bienvenida. El doctor es profesor asociado en el Centro Médico de Denver en Colorado y es cardílogo intervencionista y nos va a introducir en el tema de algoritmo diagnóstico, lesiones intermedias, FFR, OCT y IBUS. Luego tenemos una conferencia acá en vivo a cargo del bioingeniero Rodrigo Vanega, de la empresa SciShow, también sobre el tema de FFR y OCT. Y tenemos también la transmisión de un caso de Mendoza, del Hospital Español de Mendoza, a cargo del doctor Diego Usanti. Y tenemos un panel de expertos para que colaboren con preguntas y con su experiencia. El doctor Telaina, la doctora Videla Lynch, el doctor Alejandro Goldmich, Alejandro Fernández y Lucio Padilla. Doctor Joel García, mucha comunicación. Doctor García, muchas gracias. Y bueno, lo escuchamos. Muchas gracias por la introducción y gracias al doctor Migliaro por su invitación para la teleconferencia. Me ha pedido que hablara fundamentalmente del algoritmo diagnóstico en el laboratorio de cateterismo de lesiones intermedias. Entonces, abordando un poco más en FFR, OCT, slash IBUS. Y de la manera en que trato hoy en día de ver lo que necesito en cuanto a una tecnología se refiere para algoritmo diagnóstico, me hago la siguiente pregunta. Si tengo una pregunta fisiológica, me pregunto por qué no usar FFR. Si tengo una pregunta anatómica, entonces me pregunto por qué no utilizar IBUS o UOCT. Básicamente es cuándo debo tratar o no tratar un vaso, utilizo CFR. ¿Cómo debo tratar ese vaso? Utilizo IBUS y UOCT. Si se hace a cualquiera la pregunta de si utilizar una evaluación fisiológica todo el tiempo, no resulta siempre necesario y hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando hay una presentación de un síndrome coronario agudo inequívoca, pues no hay necesidad de utilizar una evaluación fisiológica y puede que exista la posibilidad de tener que utilizar una evaluación anatómica. Cuando hay una lesión no equívoca y un test funcional ya anormal y el acumen clínico dicta, que es un paciente evidentemente con vagina, pues no hay mayor necesidad de continuar en el algoritmo de evaluación con IBUS o con FFR. Ya hay una lesión no equívoca y un test funcional positivo, pues no se necesita más. Ahora bien, cuando se utiliza una evaluación fisiológica, hay que tener un poco de cuidado. Hay espasmo inducido por ejercicio que dará falsos negativos con una evaluación fisiológica. Hay hipertrofia ventricular severa, que puede dar un falso negativo con una evaluación fisiológica. Enfermedad microvascular también. Y hay que tener cuidado cuando se utiliza la evaluación fisiológica con FFR en impacto reciente agudo, cuando son en lesiones hostiales o pequeños vasos que han sido cautivos por un estén. Enfermedad de tronco y, por supuesto, hay una zona gris que discutiremos. Lo ideal es tomar en cuenta la presencia de evaluaciones como FAME-1 y FAME-2, estudios como FAME-1 y FAME-2, y DIFER, para saber cuándo utilizar como parte del algoritmo diagnóstico una evaluación fisiológica. Por supuesto, esto viene con un impacto de costo que tenemos que tomar en consideración. Me gustaría tomar un segundo para hablar de la sensitividad y la especificidad del FFR. La especificidad es un 100% y la sensitividad un 88%. Si tomamos múltiples estudios, en este caso positivos, y trazamos en la línea de FFR un FFR que va de muy positivo, de 0.3 a 0.7, y relativamente ya negativo, de 0.75 a 1.0, como lo utilizó el DIFER, sería 0.8 para los estudios FAME. La mayoría de esos estudios positivos se dan por debajo de un FFR de 0.75, que fue como en el 1996 llegamos a la conclusión de cuál era un FFR donde la mayoría de los estudios iban a ser positivos y teníamos que considerar la presencia de isquemia. Hay que tener cuidado con la enfermedad microvascular de existir una lesión de 60, 70, 80% en cierto vaso con un gradiente de presión que baja de 100 a 70 con un delta de 30. Pues si hemos de poner un estente en una lesión significativa, ese gradiente de 30 baja a 2 o a 0. Ese gradiente de presión ya no existe a nivel de una lesión, y es un FFR de 0.98. Eso es lo que queremos lograr cuando ponemos un estente. Cuando existe enfermedad microvascular, esto no es netamente necesario. Por ejemplo, cuando hay un delta de presión de 10 con una caída de presión de 100 a 90 en un paciente con enfermedad microvascular, pues eso da un FFR de 0.90. Con un FFR de 0.90, las posibilidades de que poner un estente con ese delta de presión y mejorar sintomáticamente ese paciente, pues no existen igual que como si fueran un paciente donde no existe la enfermedad microvascular. Por ende, hay que tener cuidado con esto. El FFR no es perfecto para la enfermedad microvascular. Y para muestra este botón, estos dos grupos, estos cuatro grupos donde comparamos un FFR que va de negativo a positivo, donde 0.75 y por encima es normal, 0.75 o no significativo, 0.75 por debajo es significativo, y un CFR normal por debajo de 2, y un CFR normal por encima de 2, y anormal por debajo de 2. Pues existen dos grupos donde no va a haber concordancia. Aquellos grupos, o aquel grupo donde el FFR era normal, y el CFR era normal, pues hay concordancia. Aquel grupo donde el FFR y el CFR son anormales, también hay concordancia. No nos preocupamos por el grupo C y D, nos preocupamos por dos grupos diferentes que son el A y el B. El grupo A, que tiene un FFR anormal, mientras tiene un CFR normal. Este es un grupo producto de múltiples publicaciones donde residen a CFR bastante elevado, y la realidad es que es un FFR anormal, y por ende una lesión significativa. Hay otro grupo, el grupo B, donde el FFR sería normal, y el CFR es anormal. Es básicamente un grupo con enfermedad microvascular, donde el FFR no nos demuestra la enfermedad microvascular, pero nos da un FFR normal. Con un FFR normal, pues no vamos a tratar ninguna lesión. O sea que la decisión clínica se mantiene íntegra. No tomamos la decisión de poner un STEN, pero no sabemos que es un grupo con un CFR anormal o con enfermedad microvascular. Por ende, si tomamos en consideración esto, tendremos un diagnóstico correcto en grupos B, C y D con CFR, que viene siendo un 81% de los casos que vimos, y tomamos una decisión correcta con CFR solamente en el grupo C y D, un 71%. Ahora bien, en FFR tendremos el diagnóstico correcto en grupos AC y D, que es de un 90% el diagnóstico correcto, y tendremos una decisión clínica correcta en el 100% de los casos, porque aún en ese grupo D, decidiremos no poner un STEN donde sí existía enfermedad microvascular, pero es un FFR normal. Cuando tenemos evaluaciones anatómicas y las comparamos con evaluaciones fisiológicas, pues tenemos que tener cautela. Por ejemplo, para aquellos que usan un MLD de 2.0 por 2.0 para decidir una lesión significativa, un MLA, un área de 4 milímetros cuadrados o de área de sección seccional de 4 milímetros cuadrados o por ciento de estenosis. Dependiendo de cuál de estas usemos, pues evidentemente veremos diferencias dependiendo del tamaño del vaso. Por ejemplo, no es lo mismo tener un CSA de 4 milímetros cuadrados, lo cual sería un estenosis de un 55%, cuando se compara con un vaso mucho más pequeño, que sería un CSA de 4 milímetros cuadrados, cuando es verdaderamente un estenosis de 10%. Esto significa que no podemos comparar en diferentes tamaños de un vaso y solamente usar como una condición sine qua non un CSA de 4 milímetros cuadrados o un MLA de 4 milímetros cuadrados o un MLD de 2 por 2 para decidir si una lesión significativa o no. Por eso, una evaluación anatómica tiene sus limitaciones. Es por esto que cuando comparamos la especificidad y la sensitividad de FFR con Gibus, vemos que el FFR tiene una especificidad, ya habíamos discutido, de 100% con una sensitividad de un 88. Comparen eso con la especificidad del IBUS, en estos estudios de un 56% y una sensitividad de un 92%, o sea que tenemos muchos falsos positivos. Si tomamos en cuenta una evaluación reciente llamada FIRST, que salió del Washington Hospital Center, veremos que ellos tomaron 350 pacientes, 367 lesiones que estaban entre un 40% y un 80%. Para aquellos MLA de más de 3.07, había una sensitividad de un 64% y 65% de especificidad utilizando IBUS para FFR con menos de 0.8. Esto significa que la sensitividad y especificidad del IBUS es relativamente pobre en estos casos. Pero, ¿qué se demostró con este estudio? Que cuando dividíamos por diámetro estos vasos y eran de menos de un 3 milímetros cuadrados de MLA, el FFR resultaba positivo cuando esto era por debajo de 2.4 milímetros cuadrados. O sea que en diámetros con vasos de 3, un MLA de menos de 2.4 es lo que resulta en el FFR ser positivo. Diámetro de vasos de 3 a 3.5, un MLA de 2.7 es lo que resulta en FFR positivo de menos de 0.8. Y para diámetro de vasos de 3.5, un MLA de 3.6 milímetros cuadrados es lo que resulta en FFR positivos o negativos, perdón, de menos de 0.8. Esto significa que esa correlación aumentó la sensitividad y especificidad de una evaluación anatómica como el OCT cuando comparada con el FFR, que es una evaluación fisiológica. ¿Qué demostramos con esto? Que lo que considerábamos que eran lesiones significativas o lesiones positivas a 4 milímetros cuadrados no resultan positivas en aquellos vasos de 3 hasta llegar a 2.4 milímetros cuadrados. Un cambio significativo en lo que considerábamos positivo en una evaluación anatómica. Pero si ahora vemos lo que demuestran los estudios como el DIFER, el DIFER no fue más que un estudio demostrando a un seguimiento entre 1 y 5 años que aquellos FFR por debajo de 0.75, pues evidentemente, ya sabemos, deben ser tratados. Pero aquellos FFR por encima de 0.75, pues lo que vemos es que la sobrevida libre de eventos era la misma para aquellos pacientes que tenían un FFR por encima de 0.75 que fueron tratados con un stent en comparación con aquellos que no fueron tratados con un stent. ¿Qué nos demuestra esto? Evidentemente que tenemos que tratar a aquellos pacientes por debajo de 0.75 y que podemos esperar en aquellos pacientes que tienen un FFR de 0.75 y de hecho el seguimiento a 5 años nos demuestra que el riesgo de una lesión no significativa de infarto o de muerte es de menos de un 1% por año. Y evidentemente tenemos seguimiento a 5 años. El estudio FEM que trató de evaluar la intervención coronaria en enfermedades en múltiples vasos con el algoritmo diagnóstico que teníamos anteriormente de solo hacerlo con angiografía y comparar eso con una evaluación fisiológica fue llevada en múltiples centros y se comparó un seguimiento o una intervención guiada por angiografía versus una intervención guiada por una evaluación fisiológica positiva. Se dio seguimiento de estos pacientes a 1 y eventualmente a 2 años y lo que se demuestra es lo siguiente que en aquellas intervenciones guiadas por FFR hubo una reducción en MACE y de sobrevida a 360 días con una diferencia de 5.3%. Aquí llegamos como conclusión del FEM 1 y es que hay una reducción del compuesto o el endpoint de muerte, infarto homocardio, revascularización y bypass a un año de 30% y una reducción de mortalidad en infarto homocardio de un 35%. Bastante significativo. De por medio, los costos son... hay menos costo con la evaluación fisiológica, se reduce el número de stents que se utiliza y se reduce también el medio de contraste que se utilizó y resulta en un outcome similar en estatus funcional del paciente. Esto está corroborado a 2 años ya por seguimiento del FEM 1. También nos damos cuenta de estudios como el FEM 2 que se evaluaron 1.200 pacientes con FFR, una terapia guiada por FFR, intervención coronaria más terapia médica agresiva versus una terapia médica agresiva solamente para aquellos que siguen de cerca los resultados del COREG. Se buscó un endpoint de muerte, infarto homocardio y revascularización urgente. El estudio fue detenido prematuramente en 1.220 pacientes cuando 888 fueron randomizados y 332 entraron en un registro. Esto fue por una diferencia de 2.7% versus un 4.3% que favorecía a aquellos pacientes que tenían una intervención coronaria más una terapia médica agresiva cuando en comparación con terapia médica agresiva solamente. Esta diferencia fue netamente guiada por la revascularización urgente que se veía en unos pacientes del PSI más terapia médica cuando se comparaba con 11.1% en aquellos que son terapia médica solamente. Así que esta gran diferencia solamente se vio por revascularización urgente y no necesariamente por muerte, reinfarto, sino solamente por esa revascularización. O sea que en pacientes con enfermedad estable, una terapia médica más intervención coronaria versus una terapia médica solamente, se vio una reducción en la revascularización urgente. Para aquellos que son no críticos del FEM-2, pues esto complementa los resultados del COREG que conocemos hace varios años. Y evidentemente nos preguntamos si una revascularización urgente es importante o no. Para aquellos que consideran que es importante, pues evidentemente el FEM-2 nos enseña cuáles son esos pacientes con un riesgo de revascularización urgente que tienen que ser tratados mucho más temprano. Y evidentemente hay una diferencia en la calidad de vida de estos pacientes y se evade la revascularización urgente. Para aquellos que son críticos del FEM-2, pues se pregunta si verdaderamente cuando no hay una diferencia de mortalidad o la mortalidad es tan baja, si verdaderamente se necesita entender que estos pacientes de intervención coronaria más la terapia médica agresiva verdaderamente es un resultado superior al de la terapia médica solamente. Ya que no hay un beneficio de mortalidad y no hay un beneficio de infarto o miocardio. Pero esas son personas que tienen que entender que existe un riesgo en la revascularización urgente y de no existir, pues entonces el FEM-2 necesariamente no nos demuestra un beneficio. Pero para aquellos que sí consideramos que una revascularización urgente es de riesgo, pues puede que exista un beneficio del FEM-2 y de sus resultados. Lamentablemente nunca sabremos si iba a haber o no una reducción en la mortalidad o una reducción en los infartos al miocardio ya que fue detenido prematuramente. Pero lo que sí sabemos es lo siguiente, es que el FFR demuestra a aquellos pacientes con enfermedad coronaria estable a cuáles les puede ir peor solamente con una terapia médica óptima sin la intervención coronaria. Es prudente discutir también aquellas lesiones hostiales que son evaluadas con una evaluación fisiológica donde aquellos estenosis que angiográficamente entendemos que solamente son de un 50 a un 70% son estenosis que con FFR no son significativas. Solo aquellas estenosis de un 70% angiográfico una fracción de ellas solamente son positivas o con un FFR de un 0.75 cuando son evaluadas. lo cual significa que tendemos a sobreestimar la posibilidad de que estas estenosis de más del 70% sean significativas en la mayoría de estos pacientes. Lo mismo sucede cuando evaluamos side branches que han sido hechas captivas por un estent ya que solamente de aquellas que fueron de un más del 75% solo el 27% de ellas tienen un FFR positivo por debajo del 0.75. La gran mayoría de todas esas estenosis de 50 a 75 son negativas en FFR para ser significativas. Lo cual significa que con un máximo de un tercio un 33% de todas estas lesiones que consideramos más del 75% van a ser positivas con FFR. Lo cual simplifica un poco el tratamiento de estas lesiones de bifurcación. Para aquellas lesiones difusas o lesiones tándem hacer una evaluación fisiológica con FFR donde se utiliza la adenosina endovenosa nos facilita y nos da la habilidad de ver cambios de delta presión en varios puntos de la anatomía o varios puntos de las lesiones en cuanto al vaso se refiere lo cual nos deja decidir en base a un vaso donde están esos gradientes de presión más significativos y tratar adecuadamente solamente aquellas lesiones que son más significativas teniendo un resultado como este donde pasamos de un FFR significativo a punto 65 evaluando dos lesiones significativas proximal y distal solamente poniéndose stents proximal y distal no en las lesiones con restenosis leve y pasamos de un FFR de punto 65 a un FFR de punto 98 para aquellas lesiones de tronco utilizamos una evaluación anatómica o fisiológica producto de las limitaciones de la angiografía coronaria y de los diversos cortes en el que podemos hacer la angiografía coronaria donde algunas lesiones se pueden ver significativas solamente en evaluaciones craneales y no significativas en evaluaciones no craneales o caudales se dificulta un poco este tipo de evaluación y para eso hemos utilizado el ultrasonido intravascular por múltiples años el ultrasonido intravascular tiene sus limitaciones ya que cuando comparado con una evaluación fisiológica como esta podemos ver que lo que serían evaluaciones anatómicas intermedias pueden resultar en una evaluación fisiológica positiva ahora bien hay que tener cuidado con estos dos grupos y lo veremos un poco más adelante porque hay múltiples evaluaciones anatómicas que han sido comparadas con evaluaciones fisiológicas para el tronco izquierdo mi approach personal es evaluar anatómicamente el tronco siempre y cuando existan lesiones tándem en la descendiente anterior o en la circunfleja y de no existir lesiones en la descendiente anterior o circunfleja pues se puede hacer tanto una evaluación anatómica como una evaluación fisiológica en el tronco izquierdo y para esto tenemos bastantes datos de múltiples estudios que se han hecho existe una zona gris y hay un debate en lo que se llama una zona gris cuando se utiliza el FFR ya que cuando está entre .77 y .83 puede tener cierta variabilidad y el 70 es de un 80% y esto se atribuye no estoy seguro que sea cierto a la respuesta hiperémica cambios de presión o cambios de contractilidad con la adenosina personalmente utilizo cualquier FFR por debajo de .8 como positivo aunque sea transitorio para aquellos que tengan dudas de esta área gris pues se puede utilizar una dosis de adenosina un poco más elevada siempre y cuando sea tolerada por el paciente para decidir si el FFR sigue cambiando o no yo considero que discutir una evaluación o un algoritmo diagnóstico de FFR IVUS y OCT tiene que considerar lo siguiente número uno la especificidad y la sensitividad de cada uno de los estudios el estudio FIRST que acabamos de discutir hace unos minutos donde se demuestra que solamente un MLA de 2.4 milímetros cuadrados para estos vasos de 3 resulta en un FFR de menos de .8 el de 2.7 para vasos de 3 a 3.5 y de 3.6 para vasos de 3 a .5 pero esto no solamente existe hoy en día con un resultado reciente sino si se dan cuenta desde hace muchos años siempre hemos discutido los resultados del estudio de Vigorger donde hemos utilizado 4 milímetros cuadrados como el numeral donde la mayoría de los estudios van a ser positivos para isquemia o el FFR va a ser menor a 2.75 lo cierto es que resultados recientes como el FIRST TRIAL que acabamos de discutir de Waxman o de Gonzalo demuestra que verdaderamente el MLA en el que recibe un FFR por debajo de 2.8 es mucho menor a lo que Vigorger había demostrado hacía ya múltiples años en el 2001 si tomamos esto para evaluaciones de no tronco izquierdo y lo hacemos para evaluaciones de tronco izquierdo se darán cuenta que lo que consideramos significativo demostrado por Kahnett Hall o Javier Alpa tronco izquierdo son evaluaciones anatómicas por debajo de 5.9 o 6.0 milímetros cuadrados que van a dar FFR de menos de .75 que sería significativo o una evaluación de más de 6 que por lo general está relacionada a un FFR de más de .80 vuelvo y repito solo haría evaluaciones fisiológicas de tronco izquierdo siempre y cuando no existan lesiones tándem en la descendente anterior o en la circunfleja solamente para evaluaciones de enfermedad solamente de tronco y por esta diferencia de MLA y esta diferencia de evaluación anatómica con evaluación fisiológica tiendo a utilizar la evaluación fisiológica mucho más frecuente cuando estoy diciendo si tratar o no una lesión y una evaluación anatómica cuando estoy tratando de decidir cómo tratarla o tratando de decidir el impacto del estento o el impacto de la intervención coronaria en el vaso mismo los dejo con esta slide del uso apropiado de FFR lo cual da una muy buena idea del algoritmo como se utiliza hoy en día de los Estados Unidos consideramos un uso inapropiado la I un uso apropiado la A y no cierto o uncertain o desconocido la U solamente tenemos que saber cuáles son apropiados e inapropiados inapropiado sería evaluar una lesión de no tronco de más del 50% siempre y cuando tenga un test ya positivo inapropiado inapropiado sería evaluar una lesión de no tronco de menos de 50% donde ya se ha hecho un test que demuestra findings que demuestra algo no isquémico o donde existe una prueba no invasiva o la ausencia de prueba no invasiva y esta ha sido en ausencia de síntomas el uso de FFR es apropiado en estenosis de tronco siempre y cuando sea indeterminado ya sea cuando esta evaluación no tenga un test no invasivo hecho tenga un test invasivo positivo o un test invasivo negativo siempre y cuando esto sea intermedio comparen esto con una evaluación anatómica de IBUS o OCT sería inapropiado utilizar IBUS o OCT en alguien con un estudio con cambios isquémicos ya positivos sería inapropiado utilizarlo en una lesión de no tronco de menos del 50% cuando existen cambios ya no positivos o no existen cambios o es una sorpresa el haber encontrado la lesión o no existen síntomas el uso es totalmente apropiado en una estenosis intermedia de tronco izquierdo donde ya sea positivo negativo o sea una sorpresa haber encontrado la lesión en el tronco izquierdo en la ausencia de síntomas por lo general aquí utilizamos tanto inapropiado es evidentemente lo que no queremos usar pero la A y la U la utilizamos frecuentemente en la evaluación anatómica en la evaluación de FFR para concluir mi recomendación es evidentemente tomar en cuenta la presentación clínica de pruebas funcionales no invasivas de existir y no haber pregunta en cuanto a acumen clínico de tratar pues es más que suficiente tener una prueba o una evaluación no invasiva para evaluaciones fisiológicas con FFR resultan superiores en el laboratorio de cateterismo siempre y cuando la pregunta sea si tratar o no tratar una lesión en la ausencia de una evaluación fisiológica pues de FFR utilizaría el IVUS y el ST con números que han sido validados pero evidentemente hoy en día existe un poco de confusión donde existe verdaderamente un MLA positivo y para aquellos que se sienten contentos de utilizar abrigor y herar y el 4 milímetro cuadrado pues amén pero yo los invito a que entiendan que el MLA es mucho menor para FFR positivo de menos de 0.8 considerando todo esto y los costos pues estas pruebas son complementarias no suplementarias a la acumen clínico y a la decisión clínica de cualquier operador y pueden ser utilizadas dentro del marco clínico evidentemente y evidentemente siempre y cuando se consideren los costos con esto quedo abierto a sus preguntas muchas gracias hola hola muchas gracias doctor García excelente conferencia vamos a ver si hay preguntas en el auditorio o si alguna de las panelistas quiere hacer un comentario un montón de panelistas para el doctor Telaina la doctora Videla Lynch el doctor Alejandro Gómez está Alejandro Palacio Juan Arellano así que invitamos a que puedan hacer alguna pregunta si hay alguna duda o quieren aclarar algo de la conferencia doctor yo le quería preguntar ¿qué opina con respecto al IFR que es este nuevo índice que evita la administración de denocinas y evaluación funcional? sí pues el wave free el wave free ratio o el IFR evidentemente como la doctora ha dicho que no necesita de la denocina prácticamente usa un software bastante avanzado donde se trata de buscar dentro del ciclo cardiológico dentro del ciclo cardíaco donde existe resistencia a hemocardio de cero y evidentemente tener una idea de que es positivo o negativo hoy en día todavía falta mucha validación para el IFR para que tenga la misma cantidad de validación que tiene el FFR pero para aquellos que utilizan el IFR una evaluación de más de 93 nos demuestra que de punto 93 nos demuestra que no debemos tratar no tenemos que considerar una lesión isquémica y por debajo de 88 consideramos la lesión isquémica utilizamos eso hoy en día cuando utilizamos el IFR pero no me gustaría endosar todavía en ausencia de más estudios de validación a la utilización del IFR pero evidentemente es un futuro el cual que queremos que llegue bastante pronto ¿no? Sí, una consulta y dos puntos interesantes que quisiera tal vez ver uno cuando tiene la posibilidad de utilizar los dos métodos tanto el IFR o el AIBUS independientemente de las dos preguntas madres que hizo que son muy interesantes si saber la anatomía o saber la fisiología a veces la fisiología es para un IFR la anatomía no tanto pero el poste sí requiere AIBUS todos sabemos un poco las enseñanzas de Colombo que para disminuir un poco la estentrombosis el correcto implante va a ser beneficioso en este efecto entonces un poco la pregunta es si uno tiene que hacer medición con FFR pues sería conveniente utilizar AIBUS con el correcto o hacer un FFR o si un implante de este me daría un resultado similar no sé si se entiende la pregunta si si creo que creo que si lamentablemente vivimos hoy en día en un sistema de costo poder abrir FFR en un mundo ideal una lesión que no sabemos si es significativa o no la hacemos FFR tomamos la decisión de tratarla o no si la tratamos en un mundo ideal pues entonces utilizamos OCT o AIBUS o IBUS para evaluar el implante totalmente de acuerdo lamentablemente no estamos en ese lugar no podemos hacer eso en la mayoría de los pacientes y tendríamos un costo bastante elevado siempre le digo a nuestros fellows cuando los educamos aquí y también lo que digo cuando siempre esta pregunta se hace si el miedo es la trombosis aguda si el miedo es la estenosis la disección distal la disección proximal una buena expansión del estén pues lo ideal sería utilizar una evaluación anatómica y entonces utilizará como clínico la decisión de si tomar una lesión como significativa o no lamentablemente la utilización de FFR post implante aunque ha un estudio de registro hecho por Morton Kern que demuestra con FFR de más de .93 después de haber implantado un estén está relacionado a un riesgo de restenosis bastante disminuido no suplementa para nada una evaluación anatómica post implante o sea que si costo no es un problema los dos serían ideal lo cual evidentemente así es un problema pero si nuestro miedo más grande es la trombosis aguda utilizaría solamente virus o CT y para recalcar en esto aunque el FFR se puede utilizar y un .93 por encima demuestra un riesgo de restenosis elevado o un implante de poco riesgo no suplementa todo lo que tenemos con virus como sonido o con OCT eso responde la pregunta doctor si gracias otra pregunta de hecho el registro no ha sido para nada validado y solamente fue una presentación de abstracto que hizo Morton Kern y no se presentó como estudio el .93 en el seguimiento de un implante o sea que no existe no puedo asegurarle que con eso esté fuera de problemas en cuanto al postimplante se refiere otra pregunta doctor en su práctica diaria ¿cuál es el uso en cuál es la tasa de uso de FFR dentro del Calder y en qué contexto un paciente con síndrome coronel agudo o síndrome coronel crónico en síndrome de estos dos síndromes el paciente viene con evaluación funcional convencional previa o no ya utilizamos tenemos un modelo económico aquí donde hemos evaluado un modelo económico donde en un pasado la pregunta tiene varias vertientes pero en un pasado llegaba un paciente con una si llega un paciente con una evaluación no invasiva positiva enfermedad de un solo vaso tiene sentido el paciente tiene angina es un síndrome obvio la isquemia es exactamente donde está el vaso pues no tenemos que hacer ningún otro tipo de evaluación y utilizo la evaluación no invasiva hay múltiples pacientes que vienen fuera de síndrome coronel agudo con angina con angina estable que no tienen una evaluación no invasiva o pacientes que simplemente vinieron sin evaluación en eso siempre utilizo una evaluación fisiológica siempre y cuando existe una lesión de más del 50% utilizando la evaluación de la propia Nesius criteria que les enseñé en el último slide en síndrome coronel agudo no utilizo bueno síndrome coronel agudo cuando tiene sentido pues no utilizo el FFR en el culprit en la lesión que considero es la causante del síndrome coronel agudo pero si he de tener otras lesiones si las evalúo para saber si en un futuro quiero tratarlas en ese momento o no sábado teníamos un modelo económico donde poníamos al paciente en la mesa encontramos las lesiones nos preguntábamos si eran significativas o no acabamos ese día la evaluación diagnóstica y lo mandábamos a hacer una evaluación no invasiva y luego volvemos a traer al paciente si era positiva ese modelo nos resulta de más costo y lo que hacemos hoy en día es que de tener un paciente similar en la mesa pues hacemos una evaluación de FFR pero entonces para recalcar utilizo el FFR siempre y cuando sea un paciente que se parezca a FEM1 y FEM2 utilizo FFR en síndrome coronel agudo en lesiones no culpris para decidir cuáles tienen que ser tratadas en el futuro y utilizo FFR en pacientes que tienen una evaluación que no tiene sentido isquemia inferior y no hay un vaso con lesión inferior y es lateral o anterior donde no tiene sentido la evaluación enfermedad de tres vasos tipo FEM1 o FEM1 o FEM2 no utilizo FFR en pacientes ya con una evaluación no invasiva no utilizo FFR en el infarto agudo del miocardio en la lesión o vaso culpris o relacionado al infarto si se puede utilizar en un non-wash en un área non-wash durante infartos agudos y me parece que esto le da una muy buena idea de donde lo utilizamos y donde no y para eso evidentemente lo utilizamos en la propia use criteria en cuanto a la penetración de FFR hoy en día de un 5% en los Estados Unidos estamos en un 15% hoy en día acá te dan las gracias y hay una pregunta por chat que manda el doctor de la ribo de Mendoza acerca del uso de de la venocina sobre la vía de administración sistémica versus intracoronaria si están hablando con alguien que comenzó con intravenosa pasó de nuevo intracoronaria y volvió a endovenosa este la mayoría de las evaluaciones de osteo evaluaciones de gel site de branches captivas por un estento las evaluaciones de enfermedad difusa y la evaluación de enfermedad osteal es mucho más fácil de hacer con la adenocina endovenosa pero entiendo que hay limitaciones para la utilización de adenocina endovenosa por costo en suramérica o sea que una evaluación de adenocina intracoronaria solamente sería no competitiva con una endovenosa en casos sociales o donde se quiera hacer un pullback por lo demás evaluaciones intracoronarias están más que bien personalmente utilizo 140 microgramos por kilogramo por minuto para la evaluación endovenosa solamente lo aumento a 180 y 240 cuando tengo preguntas si mi hiperemia es completa cuando es una evaluación de tronco o cuando el FPR llega a 0.83 ¿por qué lo aumento en estos tres casos? bueno si tengo dudas de hiperemia aumento la dosis ya que hay discusión si periféricamente la hiperemia es suficiente con esta dosis pero yo les diré que los estudios de evaluación de comparación de periférico y concentrado la diferencia es de 0.013 o sea que es no significativa y solamente utilizo el 18240 en estos casos para aumentar la hiperemia cuando son de 0.83 porque no quiero tener dudas y quiero aumentar la especificidad del test la sensibilidad del test o cuando es una enfermedad de tronco porque no me puedo dar el lujo de tener un falso negativo en un tronco estas son las condiciones donde aumento la dosis si lo utilizo intracoronario no lo utilizo en el osteo ni lo utilizo para un pullback ya que no se puede hacer con intracoronario utilizo dosis entre 40 y 60 para la izquierda y comienzo con 20 y 40 para la derecha muchas gracias alguna otra pregunta comentario en el auditorio doctor Buzante doctor Larribó en Mendoza quieren hacer alguna pregunta o comentario ¿miguel no se escucha? no muchas gracias doctor este García muchísimas gracias por la por la excelente conferencia y si Dios quiere lo vamos a volver a llamar pronto y espero poder contar con su presencia personalmente muchas gracias continuamos entonces con el ingeniero Vanega que nos va a hablar sobre FFR de la empresa Sancho la flecha muy bien buenas tardes a todos antes que nada agradecerles por invitarme a participar en este Ateneo es difícil agarrar después de yo la gira del FFR pero voy a más a lo técnico yo soy ingeniero trabajo en Sancho y estoy dando lo que es el soporte clínico y técnico cuando se realizan las instalaciones de los analyzers para que no tengan problemas inconvenientes en los funcionales de procedimiento y que no sea una complicación eso y sea útil y sencilla la utilización como lo es el FFR sé que todos saben en pocas palabras y rápidamente quería un poco hablar de qué es el FFR que ya como ustedes bien lo saben es la reserva de flujo fractional que es un valor un indicador que nos indica qué tan severa es una lesión y que a menor sea el valor del FFR menor va a ser el flujo por lesión ¿de dónde se obtiene esto? matemáticamente esta la fórmula es un cociente de dos presiones es una presión distal que es la que mide el dispositivo se puede ver en la imagen y sobre la presión arterial o proximal surge de una deducción matemática en realidad es una aproximación muy fiel de lo que es una cociente entre flujos siempre es un flujo distal el que analizo sobre el flujo proximal o arterial un tiempo después si quieren se los muestro para ver la deducción y porque el FFR como les hablaba Joel García es más que nada para tratar o analizar estas lesiones que a modo cualitativo que es lo que solemos hacer no es muy claro la decisión ante si es severo o no una evaluación con FFR es más cuantitativa y nos da un valor bueno ustedes ya bien lo conocen que por encima del 0.75 es no significativa esa lesión analizada y por debajo si nos indicaría tratarla ¿qué necesitamos? bien lo saben la guía o presión del dispositivo presión wire nuestro el monitor y generar una simulación del ejercicio entonces para hablarles un poquito de lo que es el pressure wire es una guía de un diámetro 0.014 que presenta una punta radio opaca de 3 centímetros que le sirve para visualizarlo bien en rayos y nos indica que en su zona proximal se encuentra el sensor ahí está el sensor de presión presenta además todo un sector que es un recubrimiento hidrofílico que es lo que nos permite un mejor acceso mejor maniobrabilidad para más que nada lesiones tortuosas y no nos ofrece tanta resistencia otra ventaja que tiene este dispositivo es el recubrimiento hidrofóbico en su parte más proximal lo que nos asegura que el contacto con nuestro conector va a ser más fidedigno no tengamos ruido o disturbios por la presencia de algún fluido aquí en esta imagen es un poco mostrarles lo que es esto de arte le puede ser pero es la mini para presionar la guía si la quieren ver como en algo tan chiquito está desarrollada la tecnología de los sensores con su hilo central que le da soporte y es un sensor miniaturizado que nos da muy buena medición respecto del monitor es muy sencillo y claro nos presenta los valores de la presión aórtica los valores del dispositivo en verde y el valor del FFR en amarillo continuamente no hay que dedicarme a conectarle los dos sensores automáticamente se está realizando el muestreo y el cálculo del FFR presenta una configuración muy rápida y sencilla esto es lo que yo les hablaba dando este pequeño entrenamiento con los técnicos y los técnicos y los médicos les ayuda a solventar estos pequeños trucos que llamo yo o inconvenientes para que sea de fácil desarrollo de los procedimientos la interfaz gráfica es muy amigable es bueno es muy compacto y no presenta con solo el monitor nosotros ya podemos estar midiendo el FFR es compatible con la mayoría de los sistemas de modinamia o sea que yo puedo enviarles a dos señales al monitor de ustedes para que lo vean en su polígrafo y bueno una vez realizada el proceso podemos bajarlas a la PC para que las puedan imprimir y modificar la escala y trabajar un poco de más ¿por qué la hiperemia? bien saben quizás es muy redundante pero bueno un poco para aclararlo necesitamos simular el ejercicio que es el prerequisito de vasodilatación para medir el FFR para incrementar el flujo y analizar cómo está afectando esta lesión entonces hay dos maneras que en parte era la pregunta que le hicieron que vía endovenosa que la vamos a hacer por bomba y o intracoronaria que es por bolo eso se lo muestro en una imagen a continuación cuando les muestro el caso y sus ventajas entonces ¿cómo medirían? necesitamos estas tres cosas en la guía rápida de preparación que tiene el equipo el equipo es calibrar las presiones yo necesito hacer un cero el equipo se hace la calibración de la presión aórtica igual que en el equipo como lo suelen hacer y hay una una calibración o cero adicional que en este caso es de la guía de presión todo en un chequeo rápido que hace el equipo este punto es muy importante que es el de ecualización yo al al introducir el dispositivo voy a estar midiendo presión con el sensor que se encuentra en esta zona yo necesito corroborar de que la presión arterial que me están viendo el transductor sea lo mismo a lo que me mide la cuerda o la guía del dispositivo entonces yo posiciono el sensor del dispositivo a la boca del catéter guía y en este momento yo tendría que corroborar o ver un 1 ya que el cociente de dos presiones iguales me debería dar 1 en el caso que no lo dé el equipo presenta una herramienta que es el de ecualizar si yo tengo pequeña diferencia como se ve aquí con un botón ecualización me simula que las presiones son iguales entonces yo fijo la condición inicial previa a realizar la medición y ver si comparando contra S1 para ver que tan severo es la lesión entonces se va a ubicar el dispositivo siempre distal aquí tenemos la lesión y aquí va a estar el dispositivo el sensor está exactamente en ese punto lo dejando en medida y aquí sería la presión arterial una vez que se estabilice esto es exclusivamente la interfaz que tenemos en el equipo aquí se ve la presión media arterial la presión media del dispositivo y el valor del FPR que lo va mostrando continuamente es hora de simular el ejercicio aquí este es un ejemplo de un trabajo con adenosina intracoronaria aquí se hace la administración y se puede ver cómo comienza a surtir efecto de la hiperemia y cómo baja el FPR siendo que nosotros vamos a considerar y tomar el menor obtenido suponiendo que fue el máximo de hiperemia obtenido en este caso el FPR es de 0.71 y para la administración como les decía de adenosina están estas dos maneras tenemos la intracoronaria que es muy práctica a la hora de analizar lesiones puntuales es rápido porque se hace la inyección del bolo y el efecto surtea los 10 segundos entonces con tan poca cantidad son entre 40 como les hablaba yo para las derechas o 60 yo en 20 segundos ya obtengo la medición del FPR de esa lesión puntual como desventaja no nos permite realizar lo que es el pullback ya que debido a su corta duración no me da tiempo para hacer el pullback y marcar cuáles fueron las lesiones que yo considero que tengo que analizar bueno aquí es un reflejo de lo que es la interfaz del equipo esta es la duración de la hiperemia esto cada uno bueno cada uno de estos virus es un latido y el equipo automáticamente nos va a poner un cáliper en el menor FPR obtenido y aquí para la frutillita del postre las lesiones difusas o múltiples a analizar necesito una vía una endovenosa y administración de adenosina con bomba necesito mantenerlo en hiperemia en un estado estable para para que me dé tiempo a mi a realizar el pullback entonces se usa mayor cantidad de adenosina se usa por vía central aproximadamente se comienza trabajando con 140 microgramos por kilo por minuto y tienes son dos minutos que hay que esperar hasta que se estabilice el efecto de hiperemia y en el caso como les hablaba Joel en el caso de estar entre 0 y 75 y 80 se puede ir aumentando progresivamente hasta no superar 200 240 por si no y bueno por supuesto tiene que preparar la bomba en esta imagen podemos ver este es un análisis de FPR en pullback de esta imagen que tenemos aquí a la izquierda donde se puede identificar cuatro lesiones son las que hemos marcado y su análogo al análisis con el FPR podemos ver que el valor mínimo que es donde está este cálper amarillo corresponde a 0.63 digamos que estando distal aproximadamente el dispositivo debería haber estado por esta zona me indica que en su serie la serie de lesiones es significativa a este punto ahora cuál de esas cuatro lesiones trataría o cómo analizo cuál de esas cuatro son las que me están generando esta mayor caída de flujo entonces una vez en hiperemia estabilizado se comienza a realizar el pullback y con marcadores como el que tengo aquí blanco se van realizando las marcas a medida que se supera cada una de las lesiones lo interesante es ver el delta de presión o delta de FPR que vamos a obtener en el sucesivo pullback entonces como se puede analizar en lo que es distal la lesión más distal o uno es la que vemos que presenta mayor grado mayor salto en el en el FPR y no así la 2 y 3 la proximal también me está generando un gran delta de presión por lo que las 2 responsables digamos de estas lesiones en serie podrían estar generando la lesión más distal y la más proximal en resumen no me quise estirar mucho y en 15 minutos no me daba tiempo tampoco para desarrollarles lo que es Ducitín y otro tema hoy les hablé de lo que es FFR y en pocas palabras dejarles que se trata de una técnica que bueno es muy simple es rápida y confiable ayuda mucho a que los técnicos estén entrenados por la practicidad de las conexiones de las grabaciones y bueno son pequeños trucos que bueno si tenemos tiempo lo podemos ver posterior a la presentación que nos ayudan a solucionar los contratiempos y bueno por supuesto nosotros yo que estoy capacitándome continuamente para tratar de ayudarlo de la mejor manera posible van a contar con nuestro soporte cuando sea necesario y bueno eso es eso es todo no sé si algunas preguntas si tenemos tiempo gracias fui medio rápido para cumplir con los 15 minutos y ya tengo algunas preguntas del panel si no pasamos con el caso clínico muchas gracias a ustedes Miguel Alejandro Cherro te habla nos están escuchando si Alejandro buenas tardes Miguel que tal como estas muchas gracias por la invitación de participar este Ateneo escuchamos muy bajo Miguel gracias a ustedes por participar y por el caso que nos van a presentar perfecto lo va a presentar Diego Busanti que es uno de los estafes del servicio ya paso con él hola que tal buenas tardes a todos y muchas gracias por la participación se escucha bien hola si escucharon bien ustedes la conferencia y la presentación del ingeniero perfecto sin ningún problema bárbaro te escuchamos a vos bueno el caso que vamos a presentar vale aclarar los símbolos de las instituciones que participaron quiero resaltar el de instituto antes pasanese ya que fue un caso que me tocó hacer allá hace poquito junto al equipo del doctor Abisahid más puntualmente con Daniel Chamie que es el referente de este hospital en en OCT el caso es más orientado a la interpretación de imágenes y nos pareció interesante ya que se sale un poco de lo normal no sé si pasan las imágenes de allá la próxima por favor bueno el paciente en cuestión es un paciente de 57 años de sexo masculino algunos de los factores de riesgo que se pudieron rescatar es un paciente hipertenso dislipémico y tabaquista y como único antecedente relevante era el de presentar angioplastias en dos oportunidades a la principal arteria descendente anterior pero no teníamos claro bien qué procedimiento se había hecho qué se había colocado la próxima este paciente había sido tratado en otra institución no en el Dante Pazanese tuvimos contacto con el médico de cabecera el cual hacía pedía principalmente el estudio de la angiografía coronaria por la evolución que había presentado este paciente principalmente un dolor precordial atípico de varios meses de evolución y este antecedente como nombré recién con angioplastia y colocación de stents a la arteria descendente anterior el problema radicaba en que era una evaluación prequirúrgica para una cirugía no cardíaca y frente al cuadro clínico y algunas dudas se decidió directamente solicitar la angiografía la próxima por favor veanla varias veces y pueden repetirla fíjense que hay una imagen rara se pueden apreciar dos stents colocados uno a nivel distal y uno a nivel del segmento medio y un elemento extraño que no sabemos bien que es lo que es ahí hay otra proyección a la altura del segundo diagonal si pueden pasarla en movimiento no sé si se alcanza a ver acá no sé cómo explicárselos bien voy a tratar de marcarlo con a ver ¿se escucha? sí no estamos viendo ciclar la película pero a ver un segundo ¿cómo no? te escuchamos perfecto estamos tratando de rever las imágenes se las explico en la arteria descendente anterior ahí van a ver dos stents uno distal y uno en el segmento más proximal a nivel del segundo ramo diagonal ¿se alcanza a ver? a ver un segundo sí 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 veanla sin contraste y fíjense la tensión a nivel del primer stent del más proximal ¿pueden poner la imagen anterior? ¿alcanzan a ver? yo diría lo mismo me parece que es un stent que se intentó poner y inadvertidamente se retiró para posicionar y quedó se desprendió del balón pareciera si no se olvidaron algo puesto pero sí hay que pensar que un stent que está sin abrir y abandonado bueno esa fue una de las hipótesis que teníamos la pregunta era saber sin ser cierta si eso era eso o era otra cosa o era un pedazo de catéter una cuerda la verdad que decir a simple vista no nos quedaba claro y no nos quedaba claro tampoco tomar una decisión de qué hacer con esto alguna pregunta que me quieran haciendo por mientras no sé si está clara la imagen son las dos proyecciones que mejor se veían si se han visto bien bueno nos pareció interesante tratar de indagar más y ver qué hacer a algunos se les ocurre algo si pueden pasar la siguiente imagen la siguiente diapositiva si hago una consulta la imagen prea de la descendente anterior la imagen que parece ser un hipotubo o un catéter de un estén creo que no es un estén da la sensación en la en la proyección que es un ántero posterior que no está dentro de la arteria en la diapositiva previa que da que está por fuera del estén y por fuera de la arteria también ahí se ve claro mira Dionísio ¿qué te parece? exacto exactamente es exacto se alcanza a ver como que está por fuera del flujo el luminograma se ve perfecto y ahí ese segmento exactamente pongan la toma anterior por favor ahí parece que no parece estar afuera pero no está atrás sí lamentable esa imagen y si la ven en movimiento coincidimos con lo que opinaba el colega que se ve como por fuera del flujo fíjese justo a la altura del ostium del diagonal que se ve que el estén pasa justo por fuera o parece eso ¿no? si eso estuviera Alejandro Palacios habla buenas tardes que si eso estuviera dentro de la luz no tendría que estar así randotalizado eso está dentro de una disección en la primera lo más probable que esté dentro de la pared antes abandonado dentro de la pared y ahora y restaurado el flujo por segunda vez o sea digamos que una cosa endoluminal sea endotelizada de esa forma me parece difícil eso tiene que estar en un año endotelial y en el recubrimiento posterior está involucrado perfecto un poco sumando las ideas que hayan tenido a un problema técnico que se metió en alguna disección la cuerda tratando de rescatarla con hipotubo digamos micro catéter se rompió y después lo sellaron con un estén y listo eso haciendo una elucubración perfecto antes de pasar para hacer un poco de angiomancia si uno si uno tuviera que decir que es ese cuerpo extra sin ver las imágenes de ibus y sin saber más me da la impresión que un estén no es porque no se ven los extra para hacer el hipotubo de un balón lo veo demasiado grande para hacer el tubo el tip distal de un catéter guía es demasiado chiquito y muy largo podría ser un micro catéter si los micro catéter generalmente tienen marcas radiopacas no le veo marcas radiopacas pero si podría ser la parte distal de un catéter diagnóstico me parece que debería tener más diámetro eso puede ser es muy chiquito un 4 french un 5 eso puede ser menos eso puede ser menos también esa es otra posibilidad eso me gustó Palacio dice que es el plástico del ibus al cual me gustó la idea ya está un picado sí sí es un objeto endovascular no identificado bueno el cual hasta ahora hemos llegado eso quieren que sigamos que mejor define alguna harían algo más antes de seguir o como evacuarían la duda alguna imagen en especial algún estudio funcional alguna cosa acuérdense que este paciente no tenía pruebas funcionales estaba con un cuadro en teoría crónico no del todo típico y queríamos avanzar nosotros en saber que era eso que todavía no habíamos identificado yo creo que bueno en principio hay 12 evaluaciones que me parece que son más que lógicas acá uno en principio ver de qué se trata si es que uno tiene la curiosidad de esto pero antes que eso quizás es que si realmente esto está generando esquema porque de acuerdo al interrogatorio los dolores son atípicos no queda claro muy bien de qué se trata creo que acá me parece que hay que hacer una evaluación complementaria con dos métodos el FFR y IUS o OCT yo haría Alejandro con mi tabla lo que haría también es otro tipo de estudios en donde como realmente sabemos que estamos hablando de anatomía arterial coronaria y no de vena coronaria o de una imagen en pericardio entonces no descartaría primero una radiografía o un ecocardiograma y ver qué pasa a ver si nos puede orientar o no más que todo por la imagen que no está específicamente dentro de lo que sería la luz o el luminograva descartaría que esté tomando otras estructuras distintas a las coronarias Dionisio quería hacer un comentario yo creo que acá hay dos cosas es decir una cosa es la clínica del paciente lo que podemos llegar a tratar si tiene esquemia miocardica y otra cosa totalmente diferente que es eso esto es un hallazgo nosotros obviamente como médicos tenemos ganas de saber qué es eso lo otro tenemos que preguntar tenemos que tratar al paciente si tiene esquemia es un tema totalmente diferente obviamente que sea lo que sea catélico le puedes hacer otro estén si te parece necesario y ese problema quedó enterrado en la profundidad de la arteria perfecto ¿alguien quiere opinar algo más? ¿seguimos? estaba hablando Alejandro pero no espero un poquito que le vamos a dar el micrófono a Alejandro que estaba sin no digo que no hay que sí lo primero que hay que ver si es on o off digo que no hay que sacar el objetivo del paciente esto es como vos dijiste es un hallazgo primero hay que ver si esa lesión es isquémica o no y si no es isquémica yo por ahí tomaría y quiero saber qué es lo que pasa tomaría conductas no invasivas le diría una tomografía multicorte para ver qué es eso pero no le pondría un Aibus o un OCT en ese lugar si no es una lesión que voy a tratar por eso primero definiría si tiene isquémica después si la voy a tratar o no la voy a tratar y después ahí sí voy a tratar el tema el tema es que ya el paciente fue de la zona de católicos estaría un pasito adelante y diría realmente si tenía dolor precordial atípico no tenía justificado yo ver la la macana que hizo un colega digamos no sé si macana que ya sonaba las fuertes quizás le hubiéramos oído una prueba funcional primero una vez que ya estamos con esta imagen y es difícil un FFR un FFR yo haría un FFR si el paciente tiene isquémica en la arteria descendente anterior trataría la arteria descendente anterior y si para poder optimizar los resultados le hago a Ivo su OCT le hago a Ivo su OCT para optimizar la subate pero punto pero no haría todas las medidas ahora invasivas intracolonial para ver qué es lo que yo me pregunto perdón lo que yo me pregunto es si es válido hacerle un cateterismo y ahora un FFR y no haberle hecho una prueba funcional porque el paciente tenía antecedentes de la histoplastia pero el dolor era atípico entonces creo que tenemos que focalizarlo en que lo que hubiéramos hecho primero es una prueba funcional y creo que todos acá opinamos lo mismo ¿no? Yo tengo más que una más una consulta y creo que se lo voy a hacer a Juan Manuel que creo que entre todos es el que más experiencia tiene en Ibus suponiendo que esa imagen realmente es endoluminal y claramente se ve que tiene dos escalones es riesgoso comparado el beneficio que me puede dar hacer un Ibus teniendo en cuenta el pullback que me puede dar un atrapamiento yo no tengo experiencia en atrapamiento de un Ibus ya como se ha dicho esto es un incidental nadie esperaba encontrarse con esto pero una vez no se escucha nada creo que estamos ante un incidental loma entonces y que puede tener algún impacto y creo que ha generado la inquietud suficiente con los colegas para contestar que es esto y esto para contestarnos ir un poco más en la geografía podemos tener algunos estudios no invasivos resonancia angiotomografía etcétera pero yo creo que el OCT o el Ibus va a poder contestar que es esto y también aproximar mucho cómo está ese STEN y qué relación guarda esta estructura con el STEN y además poder avanzar con mayor tranquilidad eventualmente si fuese necesario con un estudio funcional pero contestando la pregunta Alejandro creo que pasar ahí con un Ibus no tendría ningún problema yo creo que eso está por fuera del STEN y probablemente eso también justifica que el paciente tenga una clínica aparentemente que no tiene relación con algún problema coronal en este momento yo quiero hacer una pregunta y ahí en la imagen angiográfica no alcanzo a ver pero yo que no parece estar totalmente cubierto el segmento proximal de eso que vemos ahí radio que nos llama la atención y que hay una pequeña porción que no tiene STEN en la parte proximal que estaría libre aparentemente sin STEN no sé si les parece a todos los mismos y ante esa imagen me genera duda también que cualquiera de nosotros hubiese puesto un tercer STEN proximal a esa lesión para cubrir y renaldo deslizar totalmente la arteria yo creo que hasta este punto son todas especulaciones y creo que dentro del CADLAB tenemos herramientas para avanzar yo creo que es de muy bajo riesgo poner una cuerda ahí pongan FFAR si quieren y sobre ella deslizar un dispositivo de OCT para campos cercanos y si no no hay información poner un ultrasonido para que un poco más no correspondía pero creo que el riesgo es por supuesto que yo lo que haría es llamar a los colegas que hizo el procedimiento pero no necesita la situación no sabemos que es lo que tiene o no habrá sido posible en todo caso tampoco bueno seguimos bueno seguimos entonces bueno por todo lo que han hablado en la sala hicimos el mismo razonamiento de hacer FFR de hacer IBUS de hacer OCT y de la tomografía multicorte y bueno hicimos un análisis de lo que teníamos a mano gracias a Dios una institución que tiene alcance varias tecnologías el tema de la tomografía multicorte la descartamos por el tema de dos STEN que sabemos que mucho no aporta y segundo era sacarlo de la sala y sinceramente queríamos saber ahí qué es lo que estaba pasando y bueno queríamos saber si había algo para resolver el tema del FFR fue una de las grandes dudas pero tratamos de optimizar teniendo en la misma institución las tres tecnologías que nos autorizaban y que nos daba más aporte y sinceramente queríamos hacer OCT y IBUS esto era queríamos saber qué pasaba y las dudas eran las mismas si estaba si estaba de la arteria fuera de la arteria si estaba era algo suelto que se había crashado si había sido atrapado por un STEN no un STEN etcétera etcétera así que lo que se hizo en primera instancia la cual imagen no pude recuperar se hizo en primera instancia un IBUS por la gente de la institución y la verdad que no nos evacuó mucho la duda nos quedaron muchísimas dudas con el IBUS principalmente alcanzábamos a ver algo como que parecían strats pero había un conglomerado y no sabíamos bien a ciencia cierta qué estaba pasando y la verdad que queríamos sacar el IBUS y hacer el OCT porque lo teníamos al lado y bueno nos guiamos a hacer exactamente eso ahora le muestro la imagen la que sigue antes bueno alguien si con qué hiciste IBUS con qué catéter cuántos megahertz este y sería bueno ver las imágenes porque por ahí alguien puede opinar y ayudar y llegar a algún diagnóstico no 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 seguro mira el tema del protocolo que usaron este el doctor Costa Rivamar fue el que hizo el IBUS en este caso uso un protocolo que acá conmigo no lo tengo es el que usan ellos habitualmente y tenía algunas hipótesis que se las quiero decir más adelante después que les muestre el OCT para correlacionar un poco lo que mostró el IBUS y lo que mostró el OCT el objetivo de la presentación fue orientarlo más a este método porque nos interesó lo que aportaban las imágenes así que si les parece les voy mostrando eso adelante como les dije en el mismo acto decidimos hacer el OCT esto es un poquito no sé si han podido desarrollar más los temas pero un poco para mostrar en qué consiste en este caso el dispositivo es el de Sanjut y se comienza con esto los primeros pasos de conectar esta parte del dispositivo donde se corrobora que esté todo en correctas condiciones a través del sensado y esas lucecitas que se comienzan a prender y con una conexión bastante sencilla la que sigue para que después puedan ver la imagen de cómo colocó cómo quedó conectado el catéter la sonda del OCT la vía óptica fíjense presten atención no sé si se ve bien pero hay dos marcas una marca distal una marca proximal y después más hacia arriba hacia lo proximal separado por 4 o 5 milímetros aproximadamente comienza el lente óptico a partir del cual se digamos se comienza la lectura cuando uno hace el pullback y ya en el margen izquierdo de la pantalla en el cuadrante A esa es la sonda en toda su extensión a tener en cuenta que los el lavado de la sonda se hace no es cierto con contraste a diferencia de otros elementos para diagnóstico para poder obtener una buena una buena imagen después les voy aumentando las las respuestas según surjan dudas la que sigue perdón una pregunta entonces hay que pasar distalmente los dos markers para analizar ir a la zona de interés hay que pasar distal los dos markers ya se los muestro en la próxima imagen ahí está ahí está lo que me estaba justamente preguntando se pasa la lesión a estudiar o el territorio son 54 milímetros aproximadamente lo que hace pullback la lente óptica se pasan las dos marcas la marca más distal la marca proximal a la zona a estudiar fíjense que está en el cuadrante de la derecha en un cuadrante más pequeño en verde está detallado no sé si alcanzan a verlo se ve muy bien y magnificado se puede ver como la la vía óptica comienza más atrás en el cuadrante más chiquito si un detalle es que hay que tener buena imagen de de radioscopía porque si no muchas veces la el lente óptico no se puede ver bien pues se ve con un gris claro que no fácilmente se ve esta tecnología este este es un angiógrafo Siemens que realmente la calidad de la imagen era bastante buena ¿me escuchan? sí, gracias bueno no sé si quieren que sigamos quieren preguntar algo más antes queremos saber qué hay vamos con la próxima bueno hacemos las calibraciones eso es bastante importante se puede hacer antes o durante el procedimiento siempre por supuesto antes de realizar el pullback pero me refiero fuera del catéter y ya dentro también uno puede volver a calibrar en caso de que queden algunas dudas el objetivo de calibrar es que esas marcas celestes longitudinales y laterales queden simétricas no más que eso la que sigue este es el protocolo que se usa de 10 a 20 mililitros a un flujo de 3 a 6 mililitros por segundo y se usa una presión de 3 fíjense abajo las dos imágenes la más eso es para darse cuenta cómo se ve cuando uno hace el lavado con el contraste y cuando tiene sangre en el caso de la izquierda hay sangre y en el caso de la derecha está hecho está bien basada la bomba con el contraste en realidad esta primer parte uno la puede ver directamente con una jeringa no hace falta inyectar todavía con la bomba y fíjense las marcas blancas en la parte periférica tanto en lo longitudinal como en lo transversal que están simétricas o sea que significa que está óptimamente calibrado la que sigue bueno este es el caso cómo quedó colocada la sonda fíjense las marcas distales la marca más distal la proximal y fíjense que no es fácil ver dónde comienza la vía óptica bueno si quieren directamente vamos con esta imagen si quieren hacer el correo pullback siempre el pullback se ve de distal a proximal hicimos una corrida general y después uno hace los análisis que se ve Ahí es donde estén aplastados. En hora 13 se ve bien. Tal cual. Ahora lo que les voy a pedir, si pueden manejarlo, es hacer un nuevo pullback y cortamos en donde se ven esas estructuras raras y las charlamos. Incluso ahora vamos a hablar de varios temitas que nosotros por lo menos hicimos interpretaciones adentro. Quiero aclarar algo. Estas imágenes son bajadas a un CD, a un DVD y transportadas, por supuesto, teniendo el software del procedimiento. Uno puede hacer un montón de otras cosas y mostrarlas. Párenla ahí, por favor. ¿Qué les parece? ¿Dónde les cree que está el estén? Si está por dentro de la arteria, por fuera, o por dentro o por fuera del estén. Y es acá donde empezamos a tener cada vez más dudas. En realidad la imagen es espectacular. Hola. Bueno, hay que seguir viendo el pullback, si se puede de a poco, pero estamos viendo que la parte más externa de lo que se supone que es un estén abandonado está a nivel de la túnica media. Entonces la ventilla está por fuera, si esto es así, está dentro del vaso. Y tiene toda una proliferación intimal muy importante que ha cubierto ese objeto abandonado. Exacto, eso es tal cual. En realidad, lo que empezamos a charlar acá, nosotros creíamos, ya viendo las imágenes, que probablemente haya sido un estén, como algún colega comentó, que al intentar colocarlo y retirarlo se haya liberado del balón y haya quedado. Pero suponíamos que había sido quizás crasheado contra la pared con otro estén o algo por el estilo. Y bueno, acá estamos viendo otra cosa. Creo que está viendo, perdón. ¿Quieren hacer un pullback nuevamente? Lo que estamos viendo es un estén colocado y un estén suelto por dentro del estén. No por detrás del estén y la pared de la arteria. Fíjense, yo me encantaría poder marcarlo, pero si hacen un pullback y tratan de cortar donde se ven bien los círculos, se pueden identificar las sombras de los strats del primer estén colocado y este suelto por dentro de la arteria, por dentro del estén previo. Ahí. Si pueden pararla ahí, fíjense. Fíjense. ¿Pueden manejar vos? Prácticamente, digamos. ¿Quién puede manejar la imagen desde allá? Sí, que la puede mostrar ustedes. Me parece que no, estamos intentando, pero a ver. Ustedes están viendo lo mismo que vemos nosotros. No, acá no te da la... Retorno de video tenés vos ahí. Ahora sí, a ver un segundo. El cursor está llegando a 30, entonces la imagen... Ahí está, ahí la puede mostrar. Párenla ahí. Ahí... Yo veo el estén, el que está correctamente puesto. ¿Están viendo eso? Lo que estamos haciendo. Sí, sí, sí. Bueno, fíjense. Está... A ver. Después voy a mostrar otra imagen un poquito mejor que se ven todas las líneas. Hacia acá atrás, ahí es donde marca, ya en otra se ve mejor. Están los primeros strats de un estén probablemente previamente implantado. Y hacia adentro, otra línea de strats que tiene continuidad con este, con este, con este y con estos strats. Es decir, que por dentro acá se ve otro strats, acá se ve otro, que ya están endotelizados, tiene una capa fibrótica por fuera. Y yo acá no tengo posibilidad, no tengo el software, pero hasta así, por si ustedes saben bien, que se puede medir perfectamente. Y todo, como también comentó el colega, cubierta por una capa fibrótica hacia afuera. Es decir, que hay un estén previo implantado, otro suelto o otro por afuera, no sabemos qué es lo que ha sucedido, pero sí sabemos que está por dentro de la luz y por dentro de un estén previo. Y esto es lo que también nos llama la atención, que podría haber sido una conducta después a tomar, es que está cubierto por una capa fibrótica externa. ¿Se entiende? Ahí vamos a tratar de buscar una imagen mejor. Una preguntita, digamos, quizás, está bien, estamos a kilómetros de distancia y es fabuloso poder ver, o si ti, ustedes mandaron en Mendoza y podían analizarlo de acá, es una cosa increíble. Pero también me da la sensación, por un momento, digamos, cuando uno abre un stent, que queda una malla que se abre, y a medida que uno lo empuja, puede haber caído pedazos del stent crasheado, no siempre termina perfectamente y cae dentro de la luz. Digamos, haciendo una hipótesis y agregando un poco más de complejidad al pensamiento. A ver, no recuerdo la angiografía previa, pero recién acá estábamos charlando, no sé si sale una rama, un ramo diagonal ahí en el sitio donde se implantó el primer stenting. Perdón, se implantó el primer stent. Es muy probable que hayan querido hacer una técnica de provisional stenting, después post-dilataron el origen de la rama diagonal, y al intentar colocar el stent en la rama diagonal, se les quedó atrapado en los strats y ahí al retirar lo sacaron, exactamente. Es la única causa realmente, o es lo que se me ocurre para intentar explicar esto, ¿no? Porque lo lógico sería lo que se planteó al principio, o sea, aplastar el stent abandonado contra la pared arterial con un stent. Sí, tal cual. En realidad, a ver, nosotros, cuando yo congelé esta imagen y la bajé a un dividir, vale aclararlo, si ustedes ven el otro corte, el que está en la parte de abajo, que puede ver uno toda la dimensión longitudinal de la arteria, en realidad, antes de obtener esa imagen, uno con la línea que atraviesa toda la circunferencia y la arteria, la va rotando y puede ir descartando cuando tiene dudas y ve que hay un ramo no. Sí vimos que, como dicen recién, que había un ramo diagonal. Yo no lo puse porque no se justificaba. ¿Qué es lo que se intentó hacer? La verdad que no sabemos. Lo que sí sabemos es que hay un stent por dentro de otro stent y que está cubierto por una capa fibrótica. ¿Podés volver a alguno de los otros cuadros? Yo creo que, de todas maneras, me veo como una discusión bizantina. Era más lógico pensar que es un stent que había quedado abandonado y lo hicieron crash con un segundo stent y el primero, el abandonado, que se ve sin... Ahí está, para ahí, por favor. Esté por fuera y no por dentro. Yo acá creo que tampoco el oxitite ha permitido dirimir esto. Acá se ve claramente que hay una cosa circular rodeado por dentro, mejor dicho, por esta fibrosis, pero el stent que está abierto, yo no sé si está pasando por fuera o por dentro. No se puede sostener eso. Es muy difícil. Lo importante es que esta imagen nos está diciendo que tenemos un muy buen lumen, que tiene una neoíntima que está protegiendo todo eso, que está perfectamente lisa y uniforme y que no hay riesgo de una... no hay una fisura, no hay riesgo de trombosis, etcétera, etcétera. Así que creo que a los efectos clínicos ha permitido dirimir esto y creo que... yo creo que no se va a poder afirmar con certeza si el stent está por dentro, aplastado y contenido por dentro del stent abierto, quiero decirlo, está por fuera. Uno por lógica pensaría que fue lo primero, pero lo que ha dicho que el colega al intentar estentear un ramo diagonal haya quedado dentro y lo hayan baloneado y aplastado de nada más. Esta técnica parece que no hubiese sido la prudente porque creo que aplastar un stent dentro de otro y que quede dentro, aplastado, no es lo habitual, ¿no? Que quede contenido y haciendo un crashing por fuera de un stent bien abierto, sí, pero lo primero no aparece. Por eso es que no viene lo que viene. Pero la imagen no permite ni afirmar ni negarlo esto que estamos diciendo. En definitiva, la OCT no puede superar el iBus. No, la otra pregunta es decir, veo... En realidad, a ver, vale aclarar... Sí. Sí. No, la pregunta es, ¿qué opinión tienen ustedes? Sí, no, lo que les quería comentar con respecto a la OCT. Los negros que están por detrás del stent, que no son refrigencia, porque van más allá de los estratos. Sí, en realidad, a ver, volviendo y respondiendo un poco o tratando de ponerse un poquito más del lado de la OCT, que era la idea de la presentación. Yo creo que la imagen, por un lado, creo que es bastante clara y pone en evidencia dónde está el stent. Estoy tratando de buscar las imágenes, acá es difícil de ver, de marcarlo. Ahí, por ejemplo, si alcanzan a ver, se ven las dos líneas de stent, los dos strats superpuestos, más afuera y más adentro, y uno eso puede delimitarlo perfectamente bien. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Por otro lado, hay varias cosas que creo que te da el OCT que no te da el IBUS con respecto al análisis de esa capa fibrótica. A ver, no era lo mismo ver todo esto descubierto, o sea, no cubierto por capa fibrótica, o verla cubierta como la estamos viendo, por un lado. Ese grosor de esa capa fibrótica, si tenía neovasos, tenía hematomas, estamos ante una situación totalmente diferente a la que tenemos en este caso, que está la fibrótica totalmente conservada. Y por el otro lado, respondiendo a la última pregunta, en la parte de más atrás, bueno, hay que analizar bien las imágenes según los contornos, y saber si todo eso es lipídico, o eso es fibrótico, o mejor dicho, es fibrocálcico. Entonces yo creo que esta imagen de tener una definición de casi 15 micrómetros, de 10 a 15 micrómetros, analizar el grosor de lo que está cubriendo este segundo estén, y hacer una interpretación de que si bien no sabemos lo que pasó, que creo que no es lo que interesa, sino saber qué hacer ahora, tenemos un estén previo, un estén por dentro de la luz, totalmente cubierto, por capa fibrótica. Lo que queda, va a quedar duda, es ver con este instrumento si sirve o no, si seguimos, lo tratamos o no. Una cosita, está el doctor García, que quiere hacer una pregunta, así que lo vamos a preguntar, que creo que algo sabe de esto. Doctor García. Sí, doctor Larribao. Sí, lo escuchamos. Sí. Sí. Este, ¿se oye? Sí, estoy teniendo un poquitito de problema escuchándolo a ustedes, pero la imagen anterior, voy a no estar de acuerdo con, sí, evidentemente se ve en OCT bastante claro que hay strots internos del que está expandido que no están en contacto con ninguna parte de la capa fibrótica que cubre el no expandido. Para mí, si la paran aquí y siguen la arquitectura de los strots que sí están expandidos, nunca existe ningún strot que cubra internamente a nivel del lumen la capa fibrótica que cubre el no expandido. Lo cual demuestra claramente con OCT, y sí responde la pregunta, de que este no fue compactado con un estén más interno. Está simplemente interno y cubierto por una capa fibrótica. De hecho, aquí en esta imagen, se ve el estén, de hecho se ve no comprimido para nada por ninguna parte de su longitud. En adición, para responder la pregunta de IBUS versus OCT, la resolución máxima de IBUS es de 100 a 125 micrones. La resolución axial de OCT es de 10 a 15 micrones. O sea que la diferencia es bastante grande. Y aquí no hay ningún strot interpuesto dentro del lumen en esta parte del vaso. O sea que sí, sí pienso que el OCT da una mayor evaluación de lo que estábamos discutiendo. Estoy de acuerdo con el doctor, ¿no? Joel, Juan Arellano decía que una de las posibilidades que a mi criterio es muy lógica es que se haya querido poner un estén en ese plano diagonal que sale justo en ese segmento, que se haya liberado y que lo hayan impactado contra el estén que ya estaba puesto previamente, ¿no? Yo lo veo aplastado. ¿Ustedes no? ¿Lo ven suelto? ¿Para estar compactado? ¿Ustedes no ven suelto? Para haberlo aplastado, dos condiciones tendrían que darse para estar compactado. Una de ellas es que se vea compactado y conserva lumen. La segunda es que en ninguna parte de la longitud de todo el ron de OCT, si lo paran ahí, se ve un strut, no se ve ningún strut del que está expandido cubriendo la parte interna del lumen. De hecho, se ve por fuera. Si vuelven al número 25, al punto 25 de la evaluación longitudinal, todavía más atrás. Acá, si pueden ver, se ven los struts bastante... Se continúa moviendo la imagen. Los struts que están a las 6 y a las 4 tienen restenosis íntima, tienen hiperplasia íntima, pero no se ve ningún strut cubriendo la parte donde está el estén no expandido, ¿no? Aprovecho que está en línea usted, doctor. Yo creo que, para precisar lo que fue mi opinión entre IBUS y OCT, creo que cualquiera de las dos herramientas han dado el diagnóstico. Qué estructura la teníamos ahí y yo no he podido ver el IBUS, por eso pregunté con cuánto megajerce habían hecho ese estudio. Podríamos dar mayor o menor precisión, pero creo que la respuesta está contestada. Y para precisar, como decía mi juicio, creo que el OCT a mí me da mucha tranquilidad de cómo está la superficie del vaso y creo que para mí no hay que hacer ninguna intervención adicional y este paciente seguir con su plan quirúrgico que tenía. Y en ese sentido, sí creo que es más claro que el ultrasonido. Ah, totalmente de acuerdo, sí. Esta fue exactamente la interpretación que tuvimos. ¿Hola? Creo que a todos nos queda la duda realmente si está por dentro o por fuera y por qué se produjo eso. Pero también la otra duda que yo tengo es tenemos un paciente que está sintomático, no tenemos una imagen clara de restenosis, tenemos un, no lo puedo medir, pero un área, un proceso en el área que es bastante grande como para realmente saber si se va a beneficiar o no implantando un STEN dentro de esa zona o directamente dejarlo así al paciente y optimizarle más el tratamiento médico. Acá creo que sería una buena herramienta el FFR para poder realmente ver si esa zona funcional requiere tratamiento o no. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Sí, en realidad la interpretación que hicimos dentro de la sala fue la misma que comentó el doctor Telaina. Nosotros nos quedó claro que el STEN estaba por dentro de uno previo, estaba cubierto por una capa fibrótica y no nos pareció también mal aclarar que midiendo no comprometía más del 50% de la luz y decidimos llevábamos ya bastante tiempo en la sala entre todo lo que habíamos hecho decidimos sacarlo y concluir acá no hicimos angeoplata. ¿Ustedes hubieran hecho lo mismo? ¿Ustedes hubieran hecho lo mismo? No, no creo, no. Si llegábamos a la conclusión de que el paciente tenía que estar tratado si ven a las 6 de la tarde y a las 6 del reloj y a las 4 se ven los struts bastante obvios y el strut genera una sombra, ¿no? También se ven a las 3 dos struts generando una sombra. Si la teoría de que el STEN no expandido está cubierto ¿por qué nunca se ve un strut externo a nivel del lumen que cree sombra hacia dentro del STEN no expandido? Digamos, quisiera hacer un pequeño comentario. Cuando uno colocó el STEN distal fue colocar el segundo STEN perdió el STEN cuando uno pone el tercer STEN que es el que va a tratar de poner en la proximal cuando uno avanza sobre una arteria coronaria y hay ese cilindro metálico cada vez que empuja avanza más. Entonces cuando lo lograron atrapar con el STEN proximal la primera parte han fijado la primera parte del STEN no todo el STEN comprimido contra la pared por eso queda un cilindro dentro del segundo STEN y pareciera que el STEN más proximal comprime el extremo distal del STEN el extremo proximal del STEN abandonado. Me da esa sensación cuando uno trató de recuperar estas cosas cuando alguna vez le pasó cada vez que entra con un segundo STEN para tratar de apretarlo el STEN que está perdido se va cada vez más distal uno apenas lo logra estar paralelo creo que acá han mordido o han aplastado o han comprimido la parte proximal del STEN abandonado con el STEN proximal que tiene la pared de zona del anterior. La DEA tenía dos STEN o estamos hablando sobre el STEN distal y un STEN abandonado por la mitad no vimos el resto todo lo que llega a proximal me parece que está apretando con el futuro de la zona el falta de... Bueno, eso hay que ver uno podría haber puesto 5 STEN ahí tratando de aplastar todas las cosas pero hay que ver qué es lo que pasó. Evidentemente al paciente no le puede estar mal porque digamos una vez que está así pasó un montón de tiempo viene con dolores no característicos se ve esto se lo deja así y no se le hace nada mal creo que digamos nosotros estamos digamos creo que estamos haciendo un ateneo de imágenes y no un ateneo de pacientes pacientes me parece que hubiera necesitado otra cosa estamos haciendo un ateneo de imágenes me parece perfecto como ateneo de imágenes no podemos discutir lo que necesita el paciente parece que lo ideal hubiera sido el auriculomato se le hace el flujo fraccional de reserva no tiene isquemia y punto ahora digamos la incógnita médica de ver qué es esto nos hizo ver y buscar toda la aplicación pero el paciente se quedó como vino digamos con el tratamiento médico parece perfecto como ateneo desde el punto de vista imagen que hacer con un paciente me parece que yo empezaría empezaría distinto bueno si le pusiste un i-book para ver que tenía y decir que no tiene restenosis y está reutilizado el estero yo un poco presionado la reserva pasó un tiempo en el hospital primera quebratía la segunda está reutilizado si no tiene estado reutilizado tiene a esto reutilizado este agudo o subagudo de sistema y este no sería el cuadro que está aquí moviendo y si no tiene que ver el clube se va a cerrar se va a cerrar tenemos muchos colegas conectados de distintas partes del país Jorge Limpias nos alegra que escuches bien esperemos que Luis Esenarro haya mejorado el audio que ahora nos pueda escuchar mejor Nicolás este pregunta si el paciente está en plan quirúrgico creo que hay que determinar si hay solo isquemia o no y ser lo menos invasivo posible pediría una prueba de isquemia y Roberto Sapino desde el sur un abrazo para Roberto está muy preocupado con varias cosas dice tendría algún drone de ataque multicorte para el doctor Padilla que lamentablemente no pudo venir ahora vemos quien quiere contestar la pregunta y lo otro que dice es que habría que saber si tiene isquemia y todavía no lo sabemos luego de todo esto que se ha implementado y que por las imágenes del OCT los comentarios son excelentes me gustaría que se espaya el doctor Palacios que bueno que ya lo hizo saludos para Roberto que nos está escuchando y que está siguiendo la TNU no sé si alguien quiere contestar la pregunta del de la TAC multicorte ya algo se dijo pero bueno creen que que tiene ustedes algún rol en este en este paciente que podría tener algún rol importante Joel no sé si esperamos que alguien nos diga Diego si en realidad nosotros lo descartamos por lo que comenté recién nosotros nos encontramos esto dentro de la sala de Moiname si bien como coincidió fue un hallazgo traté de después poner algunas alternativas de que se hubiera hecho en otras circunstancias frente a la imagen creo que de las cuatro alternativas que pusimos la tomografía multicorte no la hubiera elegido por lo que sabemos de superposición de Sten por lo que sabemos de un montón de cosas teníamos al alcance otras tecnologías que nos parecieron más simpáticas de utilizar y bueno y también dirigimos un poco porque queríamos ver cómo se comportaba el OCT en este caso una cosita creo si podemos estar todos de acuerdo todos los estratos están endotelizados si este paciente va a cirugía se puede suspender perfectamente clopirogril y la aspirina eso también no es un detalle menor es una información que nos está dando el OCT y no nos está dando otra cosa vamos dándole un apoyo un poco a la información que tenemos ahora si este es químico obviamente les quiero comentar algo que es importante hay varias cosas que esta información como dice el doctor coincido 100% uno que hay cobertura prácticamente total por capa fibrótica y que es una capa fibrótica que está indemne no hay signos de hematomas no hay signos de vasos no hay signos de lo que hoy se considera vulnerabilidad como para tomar decisiones posteriores en la terapéutica de la placa por el otro lado que también lo quiero comentar el advenimiento del 3D en el OCT que es lo que hoy ya está nosotros allá empezamos a trabajar en esta imagen armar el 3D y se puede ver perfectamente lo que pasa no eso está en proceso da una información muy muy acabada de lo que en este caso también pasa y de la información que puede dar también el tema del 3D en el OCT que creo que es lo que se ve Alejandro quería decir algo más o no contamos cómo le fue el paciente pregunta del doctor Telaina después de todo esto se operó no tuvo complicaciones anduvo bien perfecto todo bien sí digamos hola sí sí todo muy bien salió se mandó a cirugía no cardíaca tenemos una y se suspendió y ahí vale aclarar se suspendió la doble antiegregación solo quedó con aspirin después de una pregunta después de la OCT alguien haría FFR ahí en intraprocedimiento digamos ¿Juan Manuel? no Alejandro no por el área ya se considera que no está isquémico bueno Diego Miguel la verdad que un caso interesantísimo nosotros les agradecemos un aplauso desde acá muchas gracias por la presentación de este caso y bueno nos vemos en el próximo Ateneo muchas gracias a todos los que están escuchando y por participar hasta luego muchísimas gracias a ustedes gracias a todos